Música Escuchamos, hay un empresario Hay un empresario que a mi me merece todo el respeto y la admiración No solo su padre y su familia han dedicado toda su vida a este país Y aún viniendo de España, siendo extranjero Ya prácticamente son dominicanos Han entregado toda su vida, sus bienes, sus empresas A generar empleo y progreso Es el caso de Pepín Corripio Una persona que yo aprecio Creo que fue justo el reconocimiento que le hizo el Senado Que solamente se ve así cuando enviste a un presidente Cuando un presidente toma posesión Están las dos cámaras Y les rinden un homenaje de ese nivel Muy merecido Y felicitar a Eduardo Estrella Que fue quien propuso la pieza Para ese merecido reconocimiento a Don Pepín Corripio Porque en vida es que hay que reconocer a los grandes hombres Porque en vida es que ellos hacen sus aportes Así que en vida es que hay que reconocerlo Nosotros nos unimos a ese reconocimiento Enhorabuena y felicidades Don Pepín Nos vemos en el dominó Juega bien en el dominó Don Pepín Y ajedrez también Porque Pepín, aunque ya El juega ajedrez en la computadora Me parece Todos los días, todos los días antes de acostarse Juega ajedrez en la computadora Y eso le mantiene su Le mantiene así El ejercicio En el dominó De las neuronas activas Todo lo que es pensar Él lo maneja perfectamente Ya es una persona de noventa y pico de años ¿Noventa y pico? Sí Señor, don José Luis No tiene la misma velocidad No tiene la velocidad Noventa y uno, noventa y dos Sí, pero el cerebro está perfecto Don Pepín, Ventura le está poniendo edad de más Para que le dé En dominó y jaque mate No, no, no Capicúa 25 Capicúa 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 Recomendado prevenido para demencia senil El juego de ajedrez para las personas Claro Recomendado El hombre está al frente de sus empresas Don Pepín se recuerda de todo De cuando era niño De todas las cuestiones No, y el dominó Tiene la misma mentalidad Maneja todas sus empresas también Y el dominó, Janoi Bueno, Manuel Corripio Manuel Corripio Que es el Bueno, uno de los hijos Pero que está al frente de la De la mayoría de la empresa Sobre todo de las de comunicación Y Manuel también Brillante, excelente Don Pepín una vez contó Él es muy Él le gusta mucho Transmitir Conocimiento Me recuerdo que me llamó A raíz del primero de agosto En lo del canal 4 Excusándose Tú estabas ahí Yo creo Cruz Y él me llamó Para excusarse Para decirme Que qué bueno Que esto es un paso Para la industria Mira como él piensa Esa posición Que usted está ahí Es un paso para la industria Y aportarle a la industria De la televisión Y una vez él contó Cuando él adquirió Teleantillas Por ahí por el 84 Se la compró A Don Germán Hornes 84, 85 Él se llevó A Jackie Núñez Ahí empezamos Ventura y yo En el proyecto Oye la visión Me recuerdo que compró 10 cámaras Y que gami Eso le tiene que doler Todavía Nueva de caja Todas Editoras Todos Revolsó La televisión Y Él estaba llegando Al canal Una noche Y había un watchman Nuevo El watchman No lo dejó entrar Al dueño Del canal Soy Pepín Corripio Quiero que no Pero usted no está Anunciado Es de noche La secretaria Y no Usted no puede entrar ¿Sabe qué hizo Don Pepín? Lo mismo que haría aventura Dio media vuelta Lo mismo que haría aventura ¿Qué pasó? Dio media vuelta ¿Qué pasó? Lo mismo que haría yo ¿Qué pasó? Dio Aunque ustedes no lo crean Por lo menos el yo de ahora Media vuelta Se montó en su carro Porque él manejaba Le gusta manejar Sí Le gustaba Le gustaba Oye y se fue Y tú sabes qué hizo Cuando le dicen al watchman Al otro día Pero es el dueño del canal Que la administradora Y la gente de recursos humanos Y se armó el reperpero Don Pepín fue en la mañana Tengo entendido ¿No? Que fue a felicitar A ese watch Y a reconocerle El trabajo El buen trabajo que hizo Él dijo Usted hizo lo correcto Usted no me conocía Ah no Y si no era yo O sea Si otra gente Y si otra gente Mira Pero no todo dueño hace eso Con eso quiero hablar De la humildad De este grandioso empresario Que le ha aportado A este país Mucho Mira A Pepín le robaban El gas En uno de los tanqueros De esos De transporte del gas Siempre llegaba Con menos gas Pero el tipo Que se los robaba Era tan ingenioso La forma Cogía y desmontaba el GPS Y lo ponía en un motor El GPS A que hiciera la rutia Él iba y le sacaba el gas Y se juntaba en otro punto Pero Pepín duró Casi un mes Pensando en esa vaina Cómo era Que siempre Y todo era perfecto Óyeme Y llamó al tipo Y le dijo Mira Te estoy llamando Para felicitarte Y a la vez Para cancelarte Para cancelarte Te voy a felicitar Por lo ingenioso Que fuiste Y te voy a cancelar Porque eso no es debido Felicidades a Don Pepín Corripio Un empresario Que nos llena de orgullo En este país Dominicano Don Pepín es dominicano Sin dudas Muchísima Evan Fuiste Cuidado Doctor Dos Cuidado 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 Cidado